Música Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta, mi gato, un golpe de pasión, amor de madrugada. Nada no existe en la suerte entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, a que no espera nada. Tú, la misma de ayer, ya que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. Si existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos. Tú, intensamente tú, intensamente tú, un hotel, a que no supe amar, no sé por qué. A mí, a mí, a mí, a tú, la misma de ayer, la incondicional, a que no espera nada. Tú, intensamente 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 tú La que no sabe nada La que no sabe nada La que no sabe nada Gracias por ver el video.